Hola que tal, Salón 52, Salón 51, que gusto saludarlos, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy les voy a dejar una nueva canción, es de los Beatles, se llama If You Want See Me. Recordemos que los Beatles fue una de las bandas más famosas de los años 60, duró hasta los 70, cuando sufrieron la desintegración todos los Beatles. Recordemos que Ringo Starr estaba la batería, George Harrison estaba la guitarra eléctrica, Paul McCartney estaba en el bajo eléctrico y también tocaba piano, John Lennon tocaba la guitarra acústica, guitarra eléctrica y también tocaba la armónica. Los Beatles fue un grupo innovador, fue un grupo brillante, donde tuvo muchas ideas, de hecho se considera que el rock clásico, el rock actual, tiene sus bases en los Beatles, ya que ellos también innovaron y combinaron varios tipos de acordes. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de If You Want See Me suena de esta manera. La canción de si se divide en dos fragmentos, en dos partes. De tarea, o lo que les voy a enseñar ahora, es la primer parte. La primer parte consta de ocho renglones. Todo ese párrafo consta de ocho renglones, el cual ustedes van a practicar allá en sus casas. Tiene unas alteraciones nuevas que las van a encontrar en la plataforma Classroom. ¿Cuáles son esas alteraciones? Entonces, do sostenido dos, re sostenido dos, fa sostenido dos y sol sostenido dos. Esas son las alteraciones que ustedes van a conocer y van a practicar. Algunas es muy probable que ya las conozcan, otras no. De todas maneras, se las voy a dejar en la plataforma. En ese momento vamos a proseguir a tocar los primeros dos renglones. Comenzamos. Y esto se repite. La, si, do sostenido, mi, si, la, fa, mi, mi. Bien, esos son los primeros dos renglones. Cuarto y quinto renglón. bien, vieron, do sostenido do, re, mi, mi, re do sostenido otra vez re, re, ahí re, do, re, do ahora vamos a ver el renglón seis, siete y ocho comienza de esta manera y hace si, la, do, la enseguida lleva una escala cromática que se comienza con el primer dedo do sostenido, re, re sostenido y mi, se hace al mismo tiempo de esta manera y se repite cualquier pregunta que tengan en la plataforma Classroom o en el correo ahí puedo dar respuesta a sus incógnitas me despido y les agradezco que estén aquí viendo el video por favor estudien se cuidan mucho me dio mucho gusto estar compartiendo esta clase con ustedes nos vemos un gran saludo hasta luego hasta luego un gran saludo un gran saludo